hola hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal bueno pues hoy como cada semana aquí les comparto los nuevos libros de cupones que vamos a estar recibiendo para esta semana esta semana se van a estar recibiendo dos libros de cupones vamos a recibir para el día 8 de marzo un smart source y un retail minat y así va a ser para la semana 15 también 22 se van a estar recibiendo igual los mismos libros nada más 2 un retail minat y un smart source para las personas nuevas aquí en mi canal disculpen que los repita pero es cupones los vuelven o los perdón los con los pueden ustedes encontrar dentro del periódico de los domingos lo venden en diferentes farmacias como walgreens y 10 en algunos estados lo venden en el dollar tree también en algunos estados lo venden en manards creo que me ahí me han contado que está como al precio de 1 50 en cualquier gasolinería también usted los encuentra nada más pregunte por el periódico de los domingos y recuerde también otra cosa que los cupones o el precio más bien varía dependiendo de el estado así que bueno amigos después de tanto hablar vamos a comenzar con los libros de cupones aquí vamos a comenzar creo que estas en esta ocasión no los organicé muy bien pero voy a mostrarles aquí las fotos y les digo pues en cada cada cupón en donde viene por aquí estamos comenzando con estos cupones 5 descuento en la compra de 1 y 2 de descuento en la compra de un producto esos vienen en el libro del retail minat el smart source perdón acá están también en el libro del smart source vienen cupones para los productos del hombre los productos del hombre viene cupón de 2 dólares para productos de los ojos para productos de la cara viene cupón de 3 dólares para los oeste de wipes están tres descuentos en la compra de dos y para productos de los labios cupón de 2 dólares buenísimos cupones aquí en esta ocasión nos faltaron los de el ruedo no vienen del ruedo en este libro por acá tenemos para el icing hat un dólar de descuento dos dólares y para los productos del chuvia un dólar y un dólar de descuento a por aquí también tenemos estos cupones del eucerin viene cupón de un dólar y tres de descuento en la compra de uno y tres descuento en la compra de uno estos son buenos cupones nada más que tengan cuidado algunas veces también nos los ponen para imprimir así es que si le interesa algo trate de esperar el día domingo para ver qué cupones nos ponen nuevos para imprimir en coupons puntocom por acá tenemos otros buenos cupones también son en la crema de el nivel a tres de descuento también tenemos para la de hombre un dólar de descuento para los de arriba son de jabón para el cuerpo perdón los de abajo son de cuatro de descuento en la compra de dos estos y son para crema y unos 50 en la compra de uno la vez que salieron estos cupones la última vez creo que estos cupones fueron regionales no en todas las regiones los recibieron pero bueno hay que estar al pendiente y cruzar los deditos para que si nos lleguen esos cupones a todos por ahí también para las gotas esas de los ojos de cupón de 6 dólares y 3 dólares y en la parte de abajo hay un cupón de 4 dólares de descuento por acá tenemos estos buenísimos cupones también que vienen en el smart source viene cupón de 3 dólares para los productos del pic siempre que sale ese tipo de cupones son buenísimas ofertas aparte en la parte de abajo está otro cupón de 2 dólares para esos que son los más sencillos están súper económicos también en walgreens me parece que están al precio de 3.99 aparte va a haber una promoción en walgreens también así es que hay que estar al pendiente de ese cupón ya que puede ser que nos queden productos gratis por acá también tenemos cupón de 4 dólares y 8 dólares de descuento en esta página tenemos cupón para los productos estos 10 dólares 5 dólares y para la comida de los perritos 3 dólares y 4 dólares de descuento pasamos a la siguiente página por acá tenemos los este es la portada de ritmo minat tenemos hay cupones para los productos del cerave 3 dólares 3 dólares y 3 dólares de descuento tenemos aquí también en el libro del ritmo minat cupones para los productos del dios 2 dólares 1 dólar y un dólar de descuento enseguida tenemos otros cupones que son para los productos estos de son como fibra me parece 3 dólares 2 dólares descuento y un dólar de descuento acá tenemos para los productos tomes como para la indigestión o acidez 1 50 1 dólar 1 50 y un dólar de descuento por acá tenemos también para los productos estos del persil es de los amantes del persil viene cupón de 2 dólares de descuento en la compra de 1 y también para las estas bolitas un cupón de 2 dólares de descuento acá también tenemos cupón para los productos del herva lesenses 3 dólares de descuento en la compra de 2 y para los productos esos de en la parte de abajo viene cupón de 3 dólares descuento en la compra de 1 y un dólar de descuento en la compra de un producto pasamos aquí a la siguiente página estos son cupones del libro de les marzos aquí se me revolvieron un poquito las fotos pero en el es marzo viene cupón para los pañales huggies 3 de descuento en la compra de 2 y también viene cupón de un dólar de descuento en la compra de 2 para los productos de el huggies aquí tenemos para los pull ups viene cupón de 2 de descuento en la compra de un producto acá también tenemos estos buenísimos cupones estos son para los productos del cotón el 50 centavos y un dólar para el papel higiénico para acá tenemos también cupón de 50 centavos para el scat y el viva también 50 centavos en algunas regiones estos cupones se reciben de un dólar así es que vamos a ver qué cupones recibimos déjenme saber en los comentarios por lo regular usted que son los el valor de los cupones que usted recibe de 50 centavos o de un dólar por acá tenemos también para esas gotas para los ojos 6 dólares descuento en la compra de 13 dólares de descuento en la compra de uno para ese producto este un producto gratis del airway que esos casi siempre los pueden agarrar en la tienda de target me parece que tienen esos productos y en la parte de abajo hay un compra uno y un producto nos queda gratis esos son del airway que esos cupones vienen en el smart source también vamos a ver aquí que más viene también en el smart source viene cupón para las barritas estas de un dólar de descuento en la compra de dos productos por acá también en el smart source viene cupón de cinco descuento para los tintes del cabello en la compra de dos después un cupón de dos descuento en la compra de 12 dólares descuento para los tintes y cinco dólares descuento en la compra de dos productos y perdón por acá tenemos para el té del celeste un cupón de un dólar de descuento en la compra de dos y acá tenemos parece otro producto y creo que es un té dos dólares descuento en la compra de uno acá viene en cupón para esos productos de dos dólares pasamos a la siguiente página acá tenemos para las galletas 75 centavos en la compra de un producto por acá tenemos para estos productos para estos tintes del cabello 4 de descuento en la compra de 16 6 dólares de descuento en la compra de dos casi nunca nos salen buenas ofertas en estos en estos productos es lo malo también que no se pueden aprovechar todos los cupones y también no les dé miedo de dejar vencer los cupones algunas personas que me este me mandan mensaje cómo puedo utilizar este cupón si no hay una buena oferta no se preocupen dejen pasar o dejen vencer los cupones que algunas veces gastamos más dinero en quererlos aprovechar todos y ese error cometemos las personas que a veces venemos comenzando en esto de los cupones aquí les puse una foto ya se las había mostrado perdón por aquí están para estos productos también cupón de 150 y 150 para el que está en la parte de abajo vamos a pasar a la siguiente página acá están estos productos ya les había mostrado esa foto también vamos a ver qué más tenemos por aquí estos también ya me parece que se los había mostrado vamos a ver qué más viene por aquí están estos otros cupones de 150 y también viene un cupón de un dólar de descuento otros cupones que también es van a salir algunas veces estos cupones suelen ser regionales son estos que tenemos por aquí de los productos del gain para estos productos del game como les digo no en todas las regiones se reciben este tipo de cupones pero si usted lo recibe va a estar recibiendo estos cupones de 12 descuento en la compra aquí de un producto y para las bolitas el jabón en polvo el jabón líquido viene también cupón para esos productos de un dólar de descuento otro cupón también que se recibirá es para el suavizante del game también cupón de un dólar y para esos productos de el chai down y bounty va a venir cupón de un dólar de descuento creo que es en la compra de un producto así es que bueno amigos pues estos fueron todos los cupones que que vamos a estar recibiendo recuerden algunas veces los cupones son diferentes dependiendo del estado donde usted viva si yo puedo conseguir los libros de cupones a tiempo les trataré de hacer un vídeo para que ustedes puedan ver lo que yo al final pude pude conseguir y también pues para que vean si les conviene o no les conviene comprar sus periódicos para este fin de semana déjenme saber en los comentarios si va a estar comprando libros o no que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo adiós